Policial La base de la ciudad de La Esperanza En Tibucá Y esto fue lo que uno manifestó ¿Por qué la detuvieron? ¿Actos de lujuria en perjuicio de su hija? Así dice, pero Habría que hablar a ver cómo está la cosa ¿Es cierto o es mentira? Yo creo que es mentira porque yo no sé ¿Por qué su mamá? ¿Está acusando por actos de lujuria en perjuicio de su hija de 5 años? Pues si así me estaban diciendo ellos Bueno, y aquí tengo al comisario Enoch Funes que nos dará ya el informe Policial de esta captura que han realizado Exactamente en la aldea de Orcones del municipio Mazaguar en el departamento de Intibucá Donde un padre está acusado Por el delito de actos de lujuria en perjuicio De su hija menor de 5 años Sí, buenas noches, efectivamente La Policía Nacional En atención a un auto motivado de detención preventiva Ordenada por la Fiscalía Local De La Esperanza Ha logrado la detención de Santiago Rodríguez Amaya Mayor de edad hondureño, jornalero Con residencia en la aldea de los Orcones Mazaguar, Intibucá A quienes se supone responsable Delitos de actos de lujuria agravados En perjuicio de su menor hija De 5 años A quien valiéndose De la cercanía a la víctima Pues la tocaba Le quitaba la ropa Extremo que fue documentado Por el Ministerio Público Y ahora pues está siendo detenido Para poder deducir las responsabilidades del caso Exactamente La madre puso la denuncia Y como se dieron cuenta De que el padre estaba Haciendo actos de lujuria En perjuicio de su hija Sí, acordémonos que la menor Estaba bajo amenaza Pero la menor Representó algunos problemas De salud Situación que fue aprovechada Por la madre Para traerla al médico Y de esta manera Se encontraron Algunos indicios Que fueron relacionados Con el delito Que ahora se les está imputando Cabe mencionar Que mientras el padre Tocaba a la niña Se puede decir Que le infectó Su parte íntima Teniendo serios Serios problemas de salud Sí Por ahí nace La denuncia Por ahí se empieza A documentar el caso Mismo que ya Medicina Forense Ya tiene un dictamen Que va a servir Como una prueba de cargo Para deducir las responsabilidades A la hora detenido ¿Me repite el nombre De esta persona por favor? Este caballero Corresponde al nombre De Santiago Rodríguez Amaya De 40 años de edad Originario y residente En la aldea De Los Orcones Mazaguara Excelente Muchas gracias Bueno Fueron las palabras Del comisario Enoch Funes Su jefe Laudep número 10 Del departamento De Inquibucá En esta captura Que han realizado Exactamente en la aldea De Los Orcones Donde han capturado El señor Santiago Rodríguez Acusado por el delito De acto de lujuria En perjuicio De su hija Menor de 5 años Yo me pregunto ¿Qué está pasando En el país? Ya no hay perdón De Dios Ya ni los padres Respetan a sus hijas De 5 años Donde esta persona Lamentable En realidad Me siento indignado Por lo que está sucediendo En el departamento De Inquibucá Y bueno Será la justicia De Mina Quien castigue A esta persona Repito El nombre De esta persona Santiago Rodríguez Usted lo está viendo En pantalla A esta persona Para que la reconozcan Y bueno Indignante Bastante lo que está sucediendo En el departamento De Inquibucá Con esta noticia De último momento Rápidamente Retorno a sus principales De Hable Como Habla Televisión Digital HCA